Bueno, estamos aquí en la conferencia Low Carb Denver 2020 y hoy me acompaña el médico colombiano Mauricio Arango y el día de hoy queremos preguntarle a Mauro, ¿qué hace a un médico interesarse en la nutrición baja en carbohidratos para sus pacientes? Excelente pregunta, precisamente eso es lo que yo me preguntaba años atrás que hacía un médico aprendiendo de nutrición y fue cuando me di cuenta que la nutrición es la parte fundamental de la salud, si nosotros vemos el árbol de la salud, nosotros vemos que las raíces es la nutrición, entonces realmente cuando nosotros nos enseñan en la carrera de medicina a tratar un paciente no nos enseñan la causa de la enfermedad del paciente o si no la enseñan, no la enseñan por encima, muy superficial. Ahí fue cuando yo empecé a ver que en mis pacientes a pesar de la medicina alopática, de los últimos medicamentos que nosotros aprendemos, de los congresos internacionales, de las actualizaciones en los congresos internacionales, de los diferentes tipos de enfermedades, a pesar de eso los pacientes no mejoraban, tenían que ir tras un medicamento y después otro medicamento e incluso llegar hasta cirugías innecesarias. Ahí fue cuando empecé a toparme con el tema de la alimentación, no le di mucha importancia porque a los médicos colombianos, y esto es para todo el mundo pienso yo, no nos enseña mucho la nutrición, la importancia de la nutrición. Y fue cuando a través de un libro que llamaba Come Grasa y Delgaza del Dr. Mark Hyman, me di cuenta que todo el tema de las grasas saturadas del colesterol y todas las recomendaciones que nosotros como médicos hacíamos a nuestros pacientes, no era basada en una evidencia fuerte. Y me interesó muchísimo más profundizar en ese tema, empecé a utilizar en mí mismo la alimentación muy baja en carbohidratos, empecé a ver muy buenos resultados. Yo era asmático, tenía cinco inhaladores, tenía incluso medicamentos orales de última generación, tenía neumólogo propio. Y cuando empecé a adoptar una alimentación muy baja en carbohidratos, empecé a quitar todos esos medicamentos de mi vida. Fue cuando lo empecé a implementar en mis pacientes, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con cáncer, pacientes con obesidad, etcétera, etcétera, me di cuenta que la alimentación muy baja en carbohidratos está haciendo un efecto muy positivo en los pacientes. Gracias a eso empecé a, hice un diplomado en nutrición clínica y también hice un diplomado en epidemiología y biostatística para poder entender el porqué era tan importante el tema de la nutrición y porqué estábamos tan equivocados y habían dos bandos totalmente contrarios. El bando que decía que los carbohidratos eran muy importantes y las grasas eran malas y el otro bando donde los carbohidratos no eran tan importantes y las grasas eran fundamentales. Y gracias a eso empecé a ir más hondo en las conferencias internacionales Low Carb. En este momento actualmente estamos en Low Carb Denver 2020 y me ha encantado porque cada vez más encuentro más colegas haciendo investigaciones en la alimentación muy baja en carbohidratos. Incluso he podido encontrarme con colegas paisanos que en este caso son dos cirujanos bariátricos que uno de ellos salió de mi misma universidad, fue compañero conmigo y ese interés tan apasionante de aprender la alimentación muy baja en carbohidratos para sus pacientes, incluso donde la última solución en la cirugía bariátrica. Eso me llena de muchísimo orgullo también ver nutricionistas, dietistas, neurólogos, oftalmólogos, odontólogos, epidemiólogos y todo este conjunto de personas profesionales que nos estamos aconglomerando y formando un equipo tan 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 interesante para decirle al mundo que tristemente los médicos nos hemos equivocado. Pero nos hemos equivocado sin justa causa, por decirlo de alguna manera, porque también hemos sido enseñados bajo un régimen de mentiras y eso es lo que precisamente Nina Teicholz nos habla acerca de las guías nutricionales internacionales que no están basados en una muy buena evidencia. Y eso es bastante interesante lo que nos cuentas, Mauricio, que nos hemos topado con diferentes médicos en sus especialidades, que están un poco más interesados, pero de repente no todos tienen una ventaja, están trabajando en una institución, hay ciertas reglas, ciertos parámetros que estos médicos o especialistas deben seguir en su práctica. Se me viene a la mente la restricción en el tiempo que tienen con cada uno de los pacientes y eso les da, pues les agrega una barrera para poder explicarles a sus pacientes basándose en la educación, cuál es la importancia de los hábitos de vida, incluidos dentro de ellos la nutrición, en ese resultado que están viendo de su salud, en ese patrón de salud. Entonces de repente piensas tú que hay una diferencia o una desventaja que tienen ciertos profesionales, ciertos médicos en el momento de implementar o sembrar esta semilla en sus pacientes versus otros y cómo pueden venir ellos a romper con esta barrera o hacer el cambio. Yo pienso que hay dos problemas fundamentales. El primer problema es el ego de la comunidad científica. Tenemos que entender que nosotros hemos sido criados y enseñados en un mundo científico donde la palabra de médico tiene que, tiene mucho fundamento, mucha fuerza para los propios pacientes. Nosotros decir que nos hemos equivocado cuesta bastante, cuesta bastante porque baja la credibilidad de uno como profesional. Entonces pienso que desde ese principio del ego es el primer obstáculo más importante para decir nos hemos equivocado. El segundo obstáculo que nosotros vemos es el mismo sistema de salud. El mismo sistema de salud evita que nosotros como profesionales de la salud podamos enseñar en las consultas. Simplemente nos permiten tener 15 a 20 minutos con cada paciente, escucharlos, a veces ni siquiera poderlos mirar a los ojos, llenar una historia clínica, salir para donde el otro paciente, mandar cualquier medicamento para su sintomatología actual y eso tampoco nos ayuda mucho a poder tener esa relación médico-paciente de una manera más efectiva. Sumado a eso tenemos cargas laborales muy altas. Lo digo por mí, por ejemplo, anteriormente yo trabajaba entre lugares, salía de uno para ir donde el otro, no dormía mucho, el poco tiempo que tenía era para descansar, para hacer algún tipo de ejercicio, incluso tenía que llegar a estudiar algunas cosas, actualizarme. Entonces el otro, el otro tema importante de la comunidad de la salud pública o lo que nos enseñan a nosotros en la carrera de medicina es que no tenemos tiempo para poder actualizar de la manera correcta. Sumado también a todo lo que acabo de decir, vemos que tampoco tenemos las bases básicas para poder leer estudios, para poder interpretar los estudios, para realmente entender qué nos están diciendo los estudios y poder comparar estudio con estudio, no tenemos ese tiempo. Por eso hay epidemiólogos, bioestadísticos y nosotros simplemente como médicos creemos en la buena fe de las instituciones de salud. Por eso nos regimos en los artículos de la revista más importante del mundo. Si en la revista, por ejemplo, New England of Journal sale X tratamiento para X patología, nosotros simplemente decimos que es verdad, porque detrás de todo eso hubo un estudio, detrás de todo eso supuestamente hubo un control, detrás de todo esto supuestamente hubo una revisión, pero nos hemos dado cuenta en estos congresos bajos en carbohidratos a nivel internacional donde vemos personas tan importantes como Nina Teicholz, como Sarah Helberg, donde nos enseñan que los mismos estudios han sido financiados por intereses privados, por intereses no públicos y que no merecen tanta verdad para nosotros los médicos para poder enseñarle eso a los pacientes. O sea que nos están incluso diciendo no tragues entero a pesar de que lo que tú estás leyendo esté saliendo de diferentes revistas científicas a nivel internacional. Eso es lo que más me ha gustado a mí de estos congresos internacionales bajos en carbohidratos. Se llama la medicina basada en la buena evidencia. Nosotros estamos basándonos en la medicina basada en la obediencia, que son dos cosas completamente diferentes que todos hemos caído en ese error, pero que gracias a Dios nos permite como seres pensantes hacer un pare, razonar, mirar qué no está funcionando y por qué no está funcionando y gracias a eso volver al diseño original del ser humano, la bioquímica, la fisiología, temas muy superficiales en la carrera de medicina y que acá lo hemos vuelto a retomar especialmente los médicos que estamos en este campo. Bueno, Mauro, me gustaría que a este punto precisamente y quizá sea el momento de introducir nuestro proyecto NutriMedicina Low Carb. ¿Qué es lo que podemos hacer entender a los demás profesionales, a otros médicos, a otros nutricionistas, personas líderes en este aspecto? ¿Cómo podemos hacer que ellos aprendan de repente el proyecto que nosotros estamos liderando con NutriMedicina en el que trabajamos con pacientes, pero también estamos trabajando en la parte académica, en la parte de la educación y reeducación de estos profesionales? ¿Cómo podemos de repente llevar este mismo modelo hacia ellos? ¿Cómo ellos podrían aplicarlo hacia sus propias prácticas? ¿Y cuáles serían esos puntos primordiales de los que ellos podrían aprender de nuestro proyecto para también permear mucho más con este mensaje de que la nutrición, que tú no lo has hecho tan claro, es la base para cualquier otra ciencia que tenga que ver con la salud en cuanto a la reversión de enfermedades y en la prevención de enfermedades? Bueno, precisamente así nace NutriMedicina Low Carb, NutriMedicina Baja en Carbohidratos, como las ganas de poder enseñar lo que nosotros hemos reaprendido. Es decir, tenemos que entender que la ciencia se basa en ciencias básicas, es decir, en lo objetivo. Y nosotros como seres humanos compartimos leyes bioquímicas, leyes biológicas. Es como NutriMedicina Low Carb puede enseñarnos o puede enseñarles a las personas que van a ser parte de nosotros a volver al original, a volver a entender las ciencias básicas para poder realmente entender el porqué de la alimentación, es parte primordial, es algo fundamental en la reversión de las enfermedades, pero también en la prevención de las mismas. Por eso nosotros en NutriMedicina Baja en Carbohidratos, NutriMedicina Low Carb, le enseñamos a las personas en un promedio de tres meses a cómo pueden ellos mismos, a través del conocimiento que están adquiriendo, revertir sus enfermedades. No basta con simplemente comer simplemente por comer. Nosotros tenemos que entender lo que estamos comiendo y el porqué el comer es tan importante para nuestro organismo. Eso también lo deberíamos saber los profesionales de la salud. El entender lo que nosotros nos estamos llevando a nuestro organismo tiene el impacto tan importante de poder modular nuestros genes, de poder activar y desactivar algunos genes, de poder subir o bajar algunas hormonas. Eso es lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que reaprender. Algo que tristemente en la carrera de medicina lo aprendemos superficialmente y ha llevado a que hoy estemos como estemos. No el entendimiento de la alimentación en nuestras vidas nos ha llevado simplemente a enfocarnos en una medicina alopática, una medicina sintomatológica, una medicina entre comillas curativa, pero nunca una medicina preventiva, nunca una medicina que realmente le importa cómo inició el problema y que todos los que estamos en esta investigación, en la nutrición, nos estamos dando cuenta que la alimentación juega el papel más importante para poder realmente vivir el estilo de vida que todo ser humano quisiera tener. Por eso les invitamos a todas las personas que nos están escuchando, a los profesionales que también se quieren unir con nosotros, a que reaprendamos juntos. Hay muchas cosas que todavía no se saben, sin embargo hay otras cosas que realmente se saben. son objetivas, no hay punto de debate y es como una alimentación baja en carbohidratos ha sido diseñada para nosotros consumirla como seres humanos biológicos. Entonces les invitamos a que unamos fuerzas en Nutrimedicina Baja en Carbohidratos para que seamos la academia en donde podemos reaprender y enseñar lo reaprendido. Y es precisamente lo que estamos haciendo en 2020 con Nutrimedicina, empezando diferentes proyectos, uno de los cuales viene a ser tomar estos estudios que están siendo elaborados en Estados Unidos en universidades de prestigio y estamos tomando la metodología y queremos empezar a aplicarla en sujetos latinoamericanos. Queremos empezar a ver cómo estos mismos, esta misma pues metodología y estos mismos experimentos que ya tenemos pensados por estos profesionales, cómo pueden aplicarse y cómo pueden responder en nuestras propias comunidades, aprendiendo también de los desafíos que pueden surgir allí mismo. Entonces nunca va a ser lo mismo de repente la manera en la que una persona latinoamericana responde al cambio de los hábitos alimenticios a cómo ocurriría en Estados Unidos y eso es lo que necesitamos volver a aprender, necesitamos ver cómo podemos navegar los desafíos con ellos mismos y en últimas lo que esperamos y lo que traemos como hipótesis como científicos es que vamos a tener los mismos resultados científicos porque la ciencia es igual en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Australia, pero en últimas cómo llevar esto a la comunidad es lo que vamos a empezar a aprender como latinoamericanos líderes de estos proyectos. Otra de las cosas que estamos haciendo, como ya Mauro lo mencionó, definitivamente es el trabajo con el paciente, por eso nuestros planes son absolutamente educativos y cada persona se somete en un proceso en el que es acompañado de un médico, una terapista nutricional, microbióloga que también trabaja mucho la parte de la microbiota intestinal y una psicóloga porque la parte emocional, comportamental siempre va a acompañarnos como humanos, entonces todo este proceso acompañamos a la persona por medio de estos cambios alimentarios a medida que van aprendiendo que al principio de repente es una repetición, repetición, repetición de los hábitos, pero luego lo van instaurando como un conocimiento fundamental que van a hacer de esto trascender más allá de una dieta, un cambio en los hábitos de vida en donde ya no hay tantas preguntas de si tengo que revertir o hacer o más bien cambiar lo que vengo haciendo porque me salgo del régimen una vez estoy por fuera del programa, sino que ya tienen un empoderamiento para llevar esto a lo largo de su vida a la perpetuidad y seguir reflejando con su ejemplo su estilo de vida hacia las demás personas, ese es el otro aspecto y el tercer aspecto con el que estamos trabajando en NutriMedicina Low Carb es la parte educativa hacia otros profesionales y esto lo estamos haciendo a través de encuentros, conferencias internacionales, hemos empezado ya en Panamá el pasado febrero, estuvimos en Panamá dando unas cuantas charlas con algunos profesionales y coaches también estuvimos en Low Carb Denver la primera vez que tuvimos un encuentro latino, fue pequeño pero por algún lado se empieza y aquí es donde empiezan a surgir estas conexiones de oro con las cuales podemos conocer epidemiólogos que hagan su trabajo y todos curemos la información de la más alta calidad para luego entregarla a otros profesionales que no están todavía muy enterados para que sigan permeando y entregando este conocimiento a los propios pacientes y propios clientes que ellos tienen eso es lo que estamos haciendo en NutriMedicina Low Carb y que nos encantaría que todos aquellos que nos están escuchando pudieran unirse a esta misión de cualquier manera que puedan y que tengan en su experticia así que la invitación es esa, nos pueden conseguir en ayuda.nutrimedicinalc.com